Música Soy Carmen Esteban, una de las chicas, de las maravillosas chicas del calendario y estoy muy emocionada y vosotros os vais a emocionar también, ya veréis porque, no sé, se pasa de la risa al llanto sin daros cuenta Ay, por favor, por favor, por favor, no os lo perdáis que va a ser estupendo, de verdad, de verdad, de verdad Os espero Música